Yo no he tenido, ni tengo, una relación fuera de mi matrimonio. Soy una persona que ama profundamente a su esposa, Elizabeth, ama profundamente a su familia, y que lamenta que todo este tema mediático esté en boca de todos ustedes, pero también no puedo entender por qué a eso se dedican. Yo no he tenido, ni tengo, una relación fuera de mi matrimonio. No la tengo, y nunca la he tenido. Lo que tengo es puro amor a mi familia, respeto a la mujer, respeto a mi mujer, y amor para Elizabeth. Yo soy responsable de mis actos y de mis consecuencias también. La relación que tuve con la doctora es única y exclusivamente profesional desde hace año y medio. Yo no he tenido contacto con la doctora Guerrero desde, creo que fue desde esa vez. Tendrían que preguntárselo a ella, ¿no? No me gustaría dar ninguna declaración a nombre de mi esposa. Yo creo que sería ella quien tendría que responder. Sigo viviendo en mi casa, sigo viviendo con mi familia, y pues nada, eso es todo lo que tengo que decirles. Desde la Ciudad de México, Mezcal Entertainment.